Yo soy truquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta apantallar Allá en Río Verde en todititos me conocen Allá en la veinte voy a gozar del amor En la reforma también tengo una güerita Y por San Pancho me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En Carolina también tengo un amorcito En la que me hace que me duele el corazón Y esta rola va dedicada Y con mi volante no vivo en Greido ni peleo Y esta rola va por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen una polica en acordeón Por Dios Santito que pa' mí la culpa es pecho Y esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoce el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sean la perdición Brindo por ella Brindo en California Brindo en California